Pero para mí siempre el café me llamó la atención y siempre tuvimos el vínculo con la finca. La importancia es total porque nos están dando una garantía de que si producimos algo bien podemos comercializarlo a un precio muy bueno y año tras año. No es que si este año vamos a presionar el café bueno pero no sabemos si queremos ofertárselo. Esa garantía que tenemos con ALA y que tenemos un trabajo continuo día tras día, mes tras mes, año tras año es gratificante y es confortable y nos da la seguridad de seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¡Gracias!